Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo Edna Morales y Nosotros los Chilos Que me pase que les quería mencionar que oren mucho por Kenia Vlogs, se le acaba de morir su esposo y lo lamento mucho, sé que ha de ser una pena muy grande lo que ya está pasando y y la verdad no la conozco, no me conoce, yo la conozco porque a veces miro sus videos y así, pero y ella me conoce por mis velas porque a veces ella me me apoya con las velas, yo le he mandado velas y ella me las menciona y le gustan mucho las velas y estoy muy agradecida con ella por eso y lamento mucho lo de su esposo, no sé si de alguna manera podemos ayudarla este, me gustaría mucho hacer una rifa a lo mejor para ayudar a ayudarla a ella, me da mucha pena y me siento bien mal por la muerte de su esposo te mando un abrazo Kenia, un beso un abrazo, no tengo palabras porque sé que diga lo que diga no te voy a hacer sentir mejor pero estás en mi corazón y en mi mente y espero que poco a poco vayas aprendiendo a vivir con este dolor que como tú dices ha de ser o es muy feo pero bueno este, saludos y te abrazo y y es todo hola amigos y amigas ¿cómo están? tengo un chorro que no grabo me da pena ay, no le da pena todo un experto ya hasta no sé ni dónde voltean el teléfono ay, qué bueno yo creo que como ya voy a empezar a vlog ya otra vez me tengo que agarrar el celular más nuevo porque este todavía es el once y ustedes ya saben ya va a haber uno con una mejor cámara y todo bueno creo que no saben en dónde estoy nos movimos por si no saben en dónde estoy este dejen recojo mi cuarto y se los enseño a volada pero está pelón ok amigas ya pues ya recogí un poquito el cuarto y me cambié este la verdad no tendí la cama pues para qué la atiendo si no he estado tendida si la van a ver ahorita extendida dejen les enseño el cuarto o sea voy a entrar desde acá y ya si quieren ver la casa me dicen y yo se los enseño ok mientras este es el cuarto de mi mamá déjenme cierro la puerta ok dejen voltear la cámara como pueden ver ahí está bueno este es el cuarto aquí está el pasillo aquí está el pasillo este es el cuarto entramos y pues aquí está la luz aquí está la pared la tele y estos muebles está chiquita la verdad no se compara con el que teníamos la cama y el closet y aquí tenemos este póster de Leo que le hizo su papá el reloj ¿tu papá te lo hizo este? no sí aquí está el calendario de Leo y ya mañana es Thanksgiving aquí está el portrait que hizo Leo de Frida Kahlo y este cuadro y este cuadro me lo regaló ahí en la otra casa también es como de una velita y así y pues si todavía está pelado no estoy viendo como voy a agarrar una cabecera si se acuerdan tenía una cabecera café se la regalé a mi mamá voy a agarrar voy a agarrar otra no es que pues ahorita voy a juntar dinero para comprar otra no les conté pero estoy trabajando ya trabajo en el Deniz soy mesera este siempre fui mesera antes de trabajar en la radio siempre he sido mesera trabajé en el Deniz ya antes en Loday trabajé en Chili's en otro restaurante que se llama Golden Ox trabajé en otro en Stackton que se llama Duck Noob pero bueno he sido mesera casi siempre fui mesera duré muchos años sin ser mesera pero ya volví a ser mesera y que bueno lo extrañaba y me daba bien la verdad y pues bueno amigos y amigas espero que nos hayan extrañado este este es el primer vlog después creo que de ocho meses que no blogueaba estamos a diciembre a noviembre 23 y y pues si aquí andamos este es todo por hoy les voy a subir este vlog para que pues para ir subiendo algo como iba a esperar hasta diciembre pero no no me voy a esperar este estamos Pollo y yo en proceso de separación pero todavía está aquí se va a ir hasta hasta el primero de diciembre creo o los últimos de diciembre perdón de noviembre y este o sea ya en unos días agarro él una casita por allá por por donde trabaja y allá va a vivir él y pues este chamaquito se va a ir con él a veces y todo bien amigos y amigas así es la vida sin modo a ver qué pasa sé que van a ser días y meses a lo mejor difíciles pero solo Dios sabe por qué hacer las cosas y vamos a estar bien todos saludos y feliz Thanksgiving que es mañana bye bueno decidí no terminar este vlog todavía porque tengo que ir a la tienda y nos vamos a llevar a la tienda tenemos que ir a comprar un cepillo de dientes para Leo y tengo que comprar yo unos pads para mí así que vámonos bye te invito a la tienda amigos y amigas ya llegamos a la Walmart aquí está Ángela hola ¿qué tal Leo? hola mi mamá está trabajando Ángel trabaja con mi mamá en el Taco Bell ahí para que luego se los encuentren rápida chiquito de males bueno ya llegamos a la Walmart se miran sus amigos pues se me olvidó grabarles allá en la Walmart vamos comiendo pizza aquí enfrente de la casa una cervecita para la sed no un poquito porque luego me duele la cabeza y me da cruda qué padre o sea amigos y amigas buenas noches llegamos a la casa y ni me acordé ahorita en la tienda de grabarles ya no estoy acostumbrada pues a estar grabando nada este pues ya llegamos a la casa nomás compré lo que les dije compramos el pido de dientes perdón para Leo compré para mí unos unos pads unos como cótex pero para el calzón y luego compré papel de regalo que Leo quería porque tiene unos regalos que envolver qué más qué más compré oh unos house porque me raspo la garganta y con los house me alivia la garganta qué más compré no me coloque más pero bueno va a estar cortito este vlog amigos y amigas pero en el próximo les voy a enseñar el arbolito de navidad y nuestras decoraciones navideñas y cómo ponemos cojitos afuera ok que pasen buenas noches espero que les haya gustado volver a vernos si sí déjenme su like ya saben y sus comentarios y síganme en TikTok aquí les voy a dejar mi username de TikTok y sigan a Leo también aquí se los voy a dejar su username buenas noches amigos y amigas bye